Federico, bienvenido. Llegaste al club nacional de fútbol, bienvenido a Tampa en casa. Bueno, muchísimas gracias, muy contento, muy feliz de formar parte de este club grande y ahora a darle lo que queda de acá para adelante. Te integrás al plantel el 3 de enero con todos los demás compañeros. ¿Ya conoces algunos? ¿Hablaste con algún compañero? Sí, sí, la idea es ya integrarme desde el primer día, es decir, bueno, hay muchos compañeros que juegan en Liverpool, está de gol, creo que Camilo, entre otros, así que nada, sí. ¿Qué tipo de jugador sos? Definiste para el hinche y demás, te conocemos, te hemos visto en el proceso de selección y demás, pero ¿cuál es el Federico Martínez que vamos a ver? Soy un jugador que le gusta mucho el mano a mano, le gusta llegar mucho al área, hacer muchos goles y nada, vamos a tratar de demostrar y estar a la altura de lo que hay nacional.